Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En esta ocasión traigo este video. Anoche nos tuvimos que ir al hospital a llevar a Leiji porque tenía días que se sentía mal de su estómago y pues de repente le pueden dar esos lapsos de su enfermedad. Y pues ella anoche estaba asustada porque se sentía mal y la llevamos al hospital porque su estómago se le inflama mucho, pero pues gracias a Dios nos regresamos a casa. No pude tomar video donde estaba ella porque me sentía cansada, no tenía ganas de tomar video solo. Y pues bueno, aquí llegamos a desayunar al iHub. Gracias a Dios dejaron salir a Leiji a las 12 del mediodía. Pensábamos que la iban a dejar internada como las otras veces, pero bendito mi Dios, no pasó eso. Le hicieron exámenes de sangre, exámenes de orina y pues vieron que traía infección en la orina. Y lo de sucrón, vieron que no estaba muy inflamado, entonces gracias a Dios no la tuvieron que internar. Pero pues sí, llegamos ahí a las 12 y media de la mañana, de 12 y media a 12 del mediodía de hoy domingo. Pero pues bueno, estaba ocupado, estaba ocupado el hospital. Había muchos niños y por eso tuvimos que esperar toda la noche para que hubiera cama, para que la atendiera la doctora. Y pues bueno, eso tocó pasar esta madrugada del domingo. Y pues ya, gracias a Dios la dejaron salir porque ella no quería quedarse en el hospital por su escuela. Bueno, aquí en los family, pues este es el que me gusta a mí pedir, el Spacey Poblano. Aquí tengo mi cabecito. Y pues es lo único que yo pido, el Spacey Poblano. Y pues este, voy a ver con qué lo acompañan. Porque aquí enseña hablando cómo es. Así es que aquí estamos en IHAP. A comer. Para llegar a dormir, porque no dormimos nada. Pero lo bueno es que está bien. Porque ella tenía días sintiéndose mal. Y pues anoche se dijo que le dolió su estómago y que se ocupaba ir al hospital. Y pues miren, gracias a Dios no fue otro episodio de su cróndisis, pero sí trae infección en la orina. Y pues bueno, le dieron antibióticos. Y pues después a seguir con el doctor. Estando hoy no pude grabar mucho porque de verdad no sentía energía, me sentía bien cansada. Y no quise grabar, grabé un poquito, pero nada de lo que le hicieron a ella. Y miren, esto es lo que hay aquí. Así es el que vamos a pedir. Y a comer para ir a descansar. A las 2 de la mañana salimos de casa. Yo nada más comía algo. Me desmaquillé. Me cambié. Y me puse cómoda para ir al hospital. Porque pues ahí tiene uno que ir bien cobijado. Porque da frío. Entonces pues eso fue lo que hice. Desmaquillarme, como me pueden ver. Y así nos fuimos. Así es de que ahí pasamos la noche. No dormimos, porque no dormimos. Pero pues ahí estuvimos. Así es de que uno nunca sabe lo que él espera. Vamos a esperar por el desolino. Aquí traigo el sticker que nos dan ahí en el hospital de visitante. Así es de que ahí está. Leiji. Listo, llegó la comida. Así es de que vamos a comer este omelette. Hash browns. Y por aquí unos toast. Y por ahí también unos pancakes. Y por aquí otro omelette sin cebolla. Y unos hot cakes. Así es de que a disfrutar de esta comida. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Estoy esperándolo ya. ¿Qué dijiste? No, no. Bueno, y nos salimos. No me cantaron happy birthday. Creo que una de las muchachas que estaba ahí limpiando los tenedores y todo eso, creo que me escuchó que yo estaba platicando con mi hijo de la broma. Y la muchacha se metió al baño y no salía, no salía. Duramos como 10 minutos esperando a ver si iban a cantar las mañanitas y no fueron. Creo que la muchacha nos escuchó porque yo estaba risa y le hice con mi hijo diciéndole, ándale, diles. Y él no se animaba, pero él con tal de manejar se animó. Pero le dije, entonces no vas a manejar porque no me cantaron las mañanitas. Así es de que así ando, miren mi cara, no dormimos nada, nada. Vamos a ver si podemos dormir un ratito. Esta es la realidad. Sí. No me cantaron, no se me hizo que fueran a cantarme las mañanitas. Nunca las he pedido, pero voy a pedirlas por ahí más seguido, a ver si me las cantan en algún otro lugar, aunque no sea cierto. Está bueno, está bueno que divertimos. Me divertí conmigo porque no quería. Me daba risa de pensar que le fueran a cantar las mañanitas y no fuera cierto. Bueno, pues yo creo que aquí les dejo. Vamos a manejar. No sé si dejar a mi hijo. No, sí, porque él cumplió, él les dijo. Nada más que no me las cantaron, pero él cumplió, él les dijo. Entonces tienen que manejar. No, sí, porque él les dijo. Dale, dale. Ahí Chicamas Es listo, ya me bañé Y miren nada más, así es de que ya vamos a dormir un ratito Me seco un poquito mi pelo Y me voy a acostar Porque mis ojitos se ven chiquitos De desvaladón, espiando Así es de que esto es lo que pasa Hoy domingo, vamos a descansar Son las 3 y media de la tarde Y yo Grabo lo último Y nos vamos a dormir un ratito Porque si, no dormimos nada Lo bueno es que todo está bien Un ratito Un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.